Maris Ramírez, quien es justamente hoy el enlace entre el Táchira y toda la reactivación que se está haciendo entre ambos países. Exalcalde, gracias por estar con nosotros a esta hora en la W Radio. Hola, Pablo, ¿cómo está Paula y a Montoya? Y también a todos los oyentes de la W, un saludo muy especial. Para los que escuchamos la W muchas veces desde las tres de la mañana. Ay, muy bien. Muchas gracias, feliz año. Feliz año, exalcalde. Feliz año, feliz año. Bueno, cuéntenos. Es delicioso, el de 3 a 4 con todo el enfoque internacional y luego todo lo que hacen ustedes durante todo el día. No, pues después de todas estas flores, Paula, pues ahora sí hablemos del puente. Sí, pues ahora sí hablemos de, dan ganas de hablar de lo positivo. Sí, yo sé. Primero empecemos, exalcalde, con esa situación que se puede estar presentando en este momento, porque tengo entendido que hay un horario estipulado y que está generando algunos represamientos. Por favor, detállenos qué es lo que está pasando hasta ahora. Mire, Paula, yo estoy en el puente de Tienditas, hemos estado permanentemente. Debo decir que aquí el 95% o más de las situaciones que han pasado han sido supremamente positivas. ¿Qué sucedió? Que inicialmente el horario se definió entre las 5 de la mañana y 8 de la noche, y eso no se había informado en el día de ayer. Al no ser informado, ¿qué pasó? Que venezolanos que pasaron tan solo a Cúcuta a dar una vuelta o que querían ir a Pamplona, regresaron a las 8 y media, a las 9 de la noche, cuando nosotros también ya estábamos en el puente de nuevo, porque estuvimos todo el día ahí, y no pudieron pasar. Les tocó quedarse algunos en hoteles, y los que no tenían dinero, les tocó quedarse ahí en los vehículos con sus hijos. Hoy en día ya lo saben, ya lo informaron, pero yo quisiera que habláramos también de todo lo positivo que se dio, porque hoy, por ejemplo, yo también soy periodista. Yo fui hasta San Cristóbal hoy en una transmisión en vivo, pasando por las alcabalas, carros colombianos movilizándose, carros venezolanos de allá para acá. Entonces, esto realmente es la salvación de nosotros, una salvación que le esperamos durante siete años. Sí, exalcalde, cuéntenos, ¿qué necesita, digamos, un vehículo colombiano para pasar a la frontera venezolana? Y al contrario, si un vehículo venezolano quiere ingresar al país colombiano, ¿qué documentos necesita? Porque creo que también ha existido un poco de desinformación allí. Antes de pasar a esa respuesta, me gustaría solicitarle a la Policía Nacional de Colombia que se apropie del control y el manejo en el puente. El puente es una inversión de 45 millones de dólares hace siete años. Se concluyó en el año 2015, a finales del 2015, en nuestra administración como alcalde. Esa inversión que hace el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, con un crédito del Banco Interamericano, hoy en día no tiene un lugar de la policía. Hoy llegaron cuatro motos, listo, pero no tiene un lugar permanente de la policía. Y, por ejemplo, a partir de las ocho de la noche, los que cuidan el puente es un vigilante de una empresa privada. Imagínese, uno o dos vigilantes con una inversión y el puente queda absolutamente desamparado a esa hora. En cuanto al tema de los requisitos son, si uno es ciudadano colombiano, como lo somos, y vamos hacia Venezuela, necesitamos que el vehículo en el que voy, vehículo colombiano, tenga la revisión técnico-mecánica, que todos los vehículos colombianos la tienen. Segundo, tener el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Tercero, que el vehículo esté a nombre de la persona que lo lleva, de la persona que va manejando el vehículo. Eso es lo que requiere el vehículo. Y que el ciudadano tenga pasaporte vigente, vigente, un pasaporte vigente para poder pasar a Venezuela. Pero incluso en estos cuatro o cinco días, están dando el regalo que la gente está pudiendo pasar tan solo con la célula, sin ni siquiera con el pasaporte. Cuando uno, o cuando una persona es venezolana, hacia acá, ¿qué pasa? Ellos en Venezuela no es obligatoria la revisión técnico-mecánica. Entonces, Colombia no la está pidiendo, no la está pidiendo como requisito. Pero si un carro pasa, tiene las llantas lisas, está echando humo, se ve que requiere una revisión, la autoridad exigirá la revisión técnico-mecánica, que lo manden a revisar. Sí, exactamente. Y también requiere el seguro. Sí, señor. Pero ¿qué tan cierto es que en Venezuela están pidiendo a los vehículos colombianos un certificado médico? No, no es cierto. Yo estuve y no pidieron ningún certificado médico. O sea, primero porque no es posible a los conductores, pero no lo están pidiendo en ningún momento. Eso no es cierto. Y si llegara a ser cierto, podría llegar a ser uno de esas personas que se sienten generales y que mandan más que el acuerdo que hay entre dos gobiernos. Yo debo destacar que Gustavo Petro le cumplió a Colombia, que el presidente Nicolás Maduro le cumplió a Venezuela y a Colombia. Y debo destacar, y permítame, la gran labor del ministro de Comercio Germán Omaña y la gran labor del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y del canciller Álvaro Leiva por parte de Colombia y del gobernador Freddy Bernal por parte de Venezuela. Sí, a todos los vimos en la apertura del puente. Venga, exalcalde. Antes de la pregunta que tenía, es que en la pregunta que le hizo Paula me quedé pensando en algo. Cuando usted hacía el llamado a las autoridades colombianas a que haya más policía, a que tengamos más control de este lado, cuando uno mira al otro lado, del lado venezolano, ¿cómo es ese control? ¿Hay mucha más autoridad presente? Mire, en Venezuela, para que lo pueda explicar a los oyentes, hay dos grandes galpones. Eso se construyó por un consorcio que se llamó Batalla de Cúcuta, con dineros conjuntos, era un contrato internacional. En Colombia se hicieron cinco, tres más. En Venezuela, en esos dos galpones, o en esas dos edificaciones, hay 18 entidades del gobierno. Está la Interpol, está la Policía del Táchira, está la Policía Bolivariana, está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia, la Gobernación del Estado Táchira, está Migración, está la Aduana. Y en Colombia, que tenemos un espacio tres veces más grande en cuanto a estas edificaciones, básicamente uno lo que ve realmente es Migración Colombia, Migración y el ICA, pero uno ve las otras entidades, y repito, en el puente, por lo menos anoche, por lo menos anoche, y esta noche volverá a pasar, el policía que había, habían dos policías, a las ocho de anoche se fueron y dejaron eso, con un vigilante de una empresa privada, con un revólver de seis tiros. Exalcalde, parte de lo que se buscaba con estas medidas era que los pasos por trocha tuvieran reducción. ¿Ya se puede hablar de eso? Las trochas existirán para los delincuentes, porque son doscientos y pico de kilómetros en esta frontera, de este lado existirán las trochas, pero eso se ha reducido en un noventa, noventa y cinco por ciento. En la medida que esto avance, se van a, lógicamente, a disminuir mucho más. Los puentes de la solución, mire, para los que aún no han escuchado, y no lo saben, Montoya y Paula, este puente tiene doscientos ochenta metros de luz, es el segundo puente más importante de una frontera en América, después del puente entre Estados Unidos y México. Este puente tiene tres carriles hacia Venezuela y tres carriles hacia Colombia. Y en la maqueta que nos presentaron a nosotros en el año dos mil trece, porque, insisto, debo agradecer al presidente Santos, cuando nos presentan en esa maqueta, luego de nuestra solicitud como alcalde, se estipuló un paso peatonal que tiene doce metros, peatonal y de bicicleta, es una superconstrucción que no es posible, y yo hablé con el señor gobernador Ferio Bernal y con otras autoridades, también tengo entendido que el Ministerio de Comercio también está revisando eso, es un puente que hay que utilizarlo las veinticuatro horas, y ya están trabajando para eso. Correcto. Exalcalde, y ya para finalizar, quisiéramos saber si ya se conocen bien los detalles sobre cuáles serán las garantías, tanto para los comerciantes colombianos como venezolanos, porque en su momento, cuando se hizo el anuncio, muchas de las preguntas eran, pero, bueno, ¿cómo nos van a pagar desde Venezuela, teniendo en cuenta, pues, la situación que enfrenta el país? ¿Eso ya se tiene claro para comerciantes? Totalmente claro. Hoy en día, Venezuela se acostumbró a pagar anticipado, porque la gente, por los problemas que tuvieron y el bloqueo económico mundial, no tienen recursos, la gente no les vendía al fiado. Hoy en día, todo negocio se hace por adelantado. Yo he tenido la posibilidad de llevarle más de veinte empresarios al señor gobernador del estado Tachira Frey Bernal. Para Venezuela se requieren muchísimas cosas, lo que usted se imagine, pero también pueden vender muchísimas cosas los venezolanos, y ellos saben que ellos tienen que pagar anticipado. Bueno, pues, es el exalcalde, don Amaris Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros en la W Radio, y estaremos muy atentos de qué pasa con esa apertura entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Paula, gracias Montoya, y gracias a todos los oyentes, que como yo somos seguidores de la W.